pues entonces nosotros continuamos acá y es que ahorita vamos a hacer algo con estos globos primero que se la infla ya van a salir para acá y aquí la viene a inflar uno, la amarre, la lleva, y allá llega se pone la vejiga aquí y se viene con el compañero si se viene adelante siempre la van a inflar cuántas van a llevar? tres? tres? va inflando las puertas tres cada uno de equipo, ah no vamos para allá uno de cada equipo, versus chicas, chicos versus chicas entonces nosotros vamos contra el lado, entonces allá van a estar los tres, tres y tres, allá van, vámonos por allá allá va a ser, allá va a ser el... chiquillo está más liso, yo no sé está más liso mira pues allá está más liso vaya pues no le comían jajajaja anda pues si allá llegamos porque si le vengan no veo porque tengo el equipo para llegar, tomo pato ya para llegar, tomo pato ya no gracias, no para arriba, ponen abajo ya esperen ve no, no, no no, no, no denle, denle para allá pues, vemos el tiempo de oro ya se lo hizo la vejiga jajaja ah ya lo cacharon ah, ahí es mi papi que mueva la vejiga bueno mira aquí están más en baja de vista va, denle pues, denle, vamos, tiempo de oro mira Nelson ¿quién va a ser la primera de ustedes? ¿quién va a ser la primera de ustedes? ¿quién va a ser la primera de ustedes? Claudia la primera Claudia, segunda Erika, tercera Esmeralda ¿quién va a ser la primera de ustedes? ¿quién va a ser la primera de ustedes? aló aló ¿quién va a ser el primero de ustedes? yo Leonel, segundo yo William, tercero Nelson Nelson el de la mujer embarazada jajaja a la cuenta de ay por aquí me va a ser llevando espérense pero el Leon es que no con los bichos ¿por eso? el agua Si me la hiciste. Espera, usted ya va a ver. Y yo en este lado, ¿dónde te quedaste? El Leonel va con ellos. Ah, pues si. Ustedes van cuatro. Cuatro. A la cuenta de uno, dos, y saludos. Saludos. A la cuenta de... Uno. Dos. Y tres. Vamos, chicas. Cuidado en la bajada. Fíjense que sí. Sinceramente, allá estaba mejor. Tenían razón los chicas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La movieron, mi. No, 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 no. Agarra otra. Que no les caiga. Es que para que erika perate. Y por qué iba la otra. Solo una. Solo una. Sigue la otra es que el dedo de Nerdo es muy grande y tiene muy largo uno no hay que tener una trampa tan bien no lo que pasa es que ella así es yo sinceramente de allá no y los bichos le iban agarrando que es el de abajo pero la viva caminando así se peñaron nosotros ganamos miren hay mierda ahí ganamos así miren a mí es loco está diciendo quién nos va a reventar vamos a tirar en medio y los vamos a tirar de aquí a reventarlo va donde es que? venga pues venga pues ahí ahí en el borde ahí en el borde ahí en el borde vamos a reventar yo voy yo ahorita voy yo ahorita si me esté la mano si me está pegando así es que gracias oiga las iguanadas para que reventarlas vamos sentados costados como sea como sea agarrenta ahí está bravo No, es que así no, así no la agarra Vaya, ¿quién de ustedes? Vamos No, hombre No le tengan lástima Vaya, ya llevan una de estas, púrense, púrense, a reventarlas ¿Cuál mano? Allá ven, por la grada Que sale mejor El grupo, espérense El grupo, el grupo tiene Pero la Erika tiró No, hombre, que la Erika le tiene lástima Vamos, Claudia No, al mismo tiempo Allá ven, allá está Pachito A ver qué grupo gana Por eso, porque tienes que tirarte Allá está Pacho Ustedes tienen que responder por ella Revientan una y la otra Es que de panza, así no la agarran No, es que así no No Es que no Es que así no, Erika, no la agarran De panza, tirátele De panza, William Ay, pobre José Fue yo, yo, yo Muchas gracias ¿Y cómo que le ha reventado, Leonel? Ah, saben qué, el detalle también Que no están bien infladas, creo yo Para eso tienen que estar bien infladas Pero, uy, dos reventos a bichas de un solo Tiremos las tres Tiremos las tres Tiremos las tres Espérense ¿Qué pasa? A mí, te vas ¿Por qué? Voy a atacar a mí Dale, pues Vamos a ver Dale, pues Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Va, Dani Es que no se le tira bien No, no está fácil No, no está fácil Es que con la rodilla tiene que caerle Para, Joseba Yo me he llevado atrás Vamos, Erika No, no, Erika Claude, yo dando la cebolla para mis mujeres Apóyeme He reventó Vamos, Erika Vamos, Claudia 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 La reventó la Erika Apóyeme, yo dando la cebolla para mis mujeres Así Lo fui a Leonel Ya la he No, hombre, todo Leonel ha reventado dos De ahí nadie pudo reventarla No, eso fue No, eso fue No, no Va, hermano Bueno, yo tengo que ir Vaya, bueno, así vamos a dejar este relajo y pues nos vamos a ver en un próximo video. Saludos para todos. Nos vemos.